Hola, pásale. Ven, para presentarte a Carlos. Párate para adentro. Hello. Sí, ahora sí, ya llegó la hora de desayunar. Tortillas recién hechas, huevos, hay de todo un manjar aquí. Señora, ¿cómo estás? Por fin tengo el gusto de conocerla. Mucho gusto. Un placer. Nuevamente. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Sí. Y muy, muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo iba a hacer una oración antes de comer, pero... Ah, no, 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 no. ¿Vale? Vas. A ver. Bueno, yo quiero iniciar una oración, pero bueno, hay varios que tienen hambre, entre ellos mi amigo Carlos, y él empezó a remangar y se olvidó de darle gracias a Dios. Primeramente, señor, gracias por dar una oportunidad de convivir en este momento. Bendice estos sagrados alimentos a todas las personas que hacen posible para que estos alimentos estén aquí en nuestro hogar. Amén, señor. Dios lo bendiga. Amén. Ay, qué bonito reza tú, mi amor. ¿Dónde, güey? ¿Pero es carne de res? De res. Es carne, muchos lo ponen a sacar cruda y otros la asan y la ponen a secar y la muelen. ¿A qué hora va a ser lo de él? Dale queso, dale queso, que pruebe el queso. No, el soundcheck. El soundcheck, ahorita, ¿cuándo de aquí vamos a ir a echar la vuelta? Porque van a poner una escenografía. Va a llegar un momento donde, pues, tenga mi grupo, va a llegar un momento donde va a entrar el mariachi, donde van a empezar, pues, a cantar entre ellos chiquis, Carlos, que van a cantar con mariachi. De todo modo va a dar unas pantallas donde van a ir las letras. Se le estoy platicando un poco cómo va a ser esta entrada de él al evento hoy en la noche. Pero ahí te tienes que partir la m*** de tú, porque acuérdate que yo soy el de la fiesta, yo te voy a ir acogiendo, mamá. Y a la canción, porque acuérdate también, son notas bien altas. Bueno, esos tonos para mí no son, pues, muy comunes porque no los canto. Las bajamos un tono, güey, porque Juan Gravel. Pero ahorita, igual en serio, podemos trabajar un poquito, ver el tono y ensayar bien para ver los cambios. El problema es que el mariachi no sea a qué hora llega. Vamos a ensayarla sin estar en el escenario. Lo vamos a ensayar en el camerino. Y ya con el mariachi en el camerino le damos una pasadita y ya. ¿Todo está chido? Oye, ¿canta? ¿Eh? ¿No? No, no hace nada. Nada hace. ¿No? No. Junior canta, sí canta, y canta como Nicasio Quintero. Es un señor que en Sinaloa y parte de Estados Unidos pegó mucho hace varios años y lo imita. ¡Mamá! ¡Mamá! Ven defiendo a tu hijo. ¿Qué pasó? Tu muera dice que no hace nada. Si lo imita, es que sí sabe cantar, nomás que no se anima. Si canta, es imitador. No, no hace nada. Y el niño, ¿quién lo hizo? El otro. ¡Está muy bonito! ¡Mamá, maldita! Esa es la buena educación que yo les dije que tienen que ayudar cuando estén en una casa con un querido. Me ayudó a atender la cama, me ayudó a atender la cama, yo les dije lo mismo. Mi cuñada aprovechó el momento porque son pocas ocasiones donde ella puede aprovechar esta oportunidad y decirle a su esposo lo malo que es. Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me las pintó? Ah, sí, yo fui contigo. Vamos a tomar una celeste.